Ok, pero ahorita no la necesito. Va, sigue grabando. ¿Grabando? Ya no sé qué hacer para que no pongan más publicidades en el buzón. Si seguimos así, hay que poner uno más grande. Dame, dame que las tiro. No, no, está bien. Yo me ocupo. ¿Y qué estás haciendo con todos los papeles? Ordenar para reciclar. Ah, bueno, fíjate que no haya nada importante entonces. No, no, publicidad, hay más publicidad. Dame una, que anoto algo. Papá. ¿Eh? ¿Pasó algo? No, no, hijo, no. ¿Seguro? Por supuesto. ¿No habrá pasado algo con los Urquiza? No, 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 Víctor. No todo tiene que ver con los Urquiza. Bueno, este también. También. Sí, yo creo que el ceviche le agrega esa cuota de frescor. ¿No te parece? Sí, me parece. Bueno, mira, lo mito a las finas hierbas. Este claramente tiene que ir. Sí, claramente tiene que ir. ¿Te preguntarás, no hay pasta? Bueno, si no hay pasta. Y yo te respondo, claramente hay pasta. Mira, la foto no me quedó del todo tan bien, pero miren lo que es esta belleza. Raviole gigante de pequerre y chocolate. Pequerre y chocolate, ¿sí? Sí, bueno, chocolate amargo. ¿Qué tiene de raro? Nada, nada de raro. Continúa así que va a ser un éxito. Pero acordate de que es una degustación. Y ya me mostraste como 30 platos diferentes. No, 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 ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Entendí perfecto tu plan. Este viernes, evento de degustación y masterclass. Después, más adelante, arrancamos con las clases de iniciación. ¡Uh! Eso es. Pietro está enchufadísimo con la degustación. Sí, es un chef excelente. Sí, verdad, es muy talentoso. Tocó la canción. ¿Cuál? Ya sabes cuál, la que cantabas con tu hermana. Con nuestra luz yo brillaré Un nuevo mundo crearé Y si vuelvo a nacer Contigo allá estaré Es muy linda. Sí. Me traen tantos recuerdos, Tiago. Tantos que No sé si seré capaz de tocarla con Manuel Sin que se me note la emoción. ¿Compusiste la letra y la música? No, la compusimos entre nosotros dos. Víctor y yo. No, la compusimos entre nosotros.